Bien, en Guadalajara hay un jugador que por si no lo sabían, no se habían enterado, pues finalmente este jugador termina por estar resionado y termina por estar 6 semanas fuera, de 6 a 5 semanas fuera, tal vez un poco más o tal vez un poco menos, es un aproximado, pero bueno, finalmente hoy Guadalajara tiene que enfocarse en hacer un cambio totalmente. Si no saben de quién hablamos, se trata de Ian Mier, era un jugador totalmente interesante, jugador de la suma confianza del equipo de Guadalajara, de la toma de jugadores que la llevaba muchísimo y que finalmente era parte del plan principal, el equipo de Guadalajara se enfocaba muchísimo en poder mantener a este jugador, se enfocaba muchísimo en hacerle apreciar, y hoy vaya a su comprensión en una situación complicada por la población que sufre, este jugador, bueno, finalmente, que ha venido a hacer las cosas bien, sin renovación, que se va a casa de 26 años y que realmente va a regresar ya a casa de la liga y de la entrada de la ciudad. Y bueno, la pregunta es que no se puede apreciar, sino que es algo interesante, es algo importante, porque Guadalajara no se puede apreciar. No se puede permitir el dejar ir a una posición como es actualmente esta zona de la defensiva, creo que ha carecido muchísimo en la situación. ¿Y qué es lo que persigue? Realmente se tiene que buscar un cambio. Barraínquim realmente tiene las cualidades defensivas para fungir con el central, se va a buscar en canter a algún jugador cual pueda su tiempo por estas 6-7 jornadas. Es algo complicado, hoy el mercado de fichar es muy complicado, es verdad que no se puede fichar, aún se puede traer jugadores, pero con varias condiciones como el otro. No hay asilo de reforzado en el equipo, igual a la ingeniería extranjera, bueno, si no hay gente no hay ajedad, esto es algo complicado, lo difícil ni puede traer. Pero hoy Guadalajara se tiene que buscar a un cambio importante, porque no es una posición cualquiera, es una posición que te va a hacer interesante, es una posición a la cual vas a tener que enfocar muchísimo en la izquierda. Espero finalmente que el equipo de chivas que pueda mantener este nivel al equipo de Guadalajara, que pueda conseguir un jugador cual es un equipo de un equipo de un nuevo, de esta seguridad muy especial. Bueno, finalmente el equipo de Guadalajara se va a hacer un juego del equipo de Guadalajara, y que, bueno, queremos que estos dos de la línea de la gente, que la seguridad, que pueda iniciar a Dios en este partido y que pueda gastarse con los cifres de los niños que se ha escrito en el sentido de Guadalajara, la abajo de Guadalajara. ¡Suscríbete!